Prepara un buen trozo de pan para disfrutar de este rico pollo en salsa. Comenzamos poniendo un poquito de sal y de pimienta a las piezas de pollo. Yo voy a usar contramurlos de pollo, puedes usar la parte del pollo que tú prefieras. Ponemos una cacerola al fuego y con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra vamos a dorar las piezas de pollo unos minutos por cada lado. Yo lo voy a hacer en dos tandas para que la cacerola no pierda temperatura y el pollo se dore bien y no pierda los jugos. Mientras vamos a cortar una cebolla, un puerro, laminamos unos dientes de ajo y una zanahoria pelada y cortada en rodajas. Ya una vez que tenemos el pollo lo sacamos a un plato y reservamos. En ese mismo aceite vamos a rehogar la verdura. Primero pondremos los dientes de ajo laminados, le damos unas vueltas y añadimos la cebolla, el puerro y la zanahoria. Le ponemos un poquito de sal, no demasiada porque después el caldo que le vamos a añadir tendrá sal y pondremos también unas ramitas de tomillo fresco. Lo tenemos cocinando a fuego medio hasta que veamos que la verdura está blandita. Entonces añadimos medio vaso de vino blanco y medio vaso de vino de Pedro Jiménez. Si no tienes este vino, cualquier vino dulce te sirve. Lo dejamos cocinar a fuego fuerte 4 minutos para que reduzca el vino y ponemos el caldo de pollo. Como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción te dejo las cantidades exactas de cada ingrediente. Ponemos de nuevo el pollo en la cacerola, tapamos y vamos a cocinar a fuego medio unos 30 minutos, dando la vuelta a las piezas de pollo a mitad de cocción. Ya cuando el pollo está tierno, lo sacamos, quitamos las ramitas de tomillo y trituramos la salsa y la volvemos a poner en la cacerola ya triturada con unos dados de mantequilla. Damos unas vueltas para que se derrita y se integre bien. Ponemos de nuevo el pollo en la cacerola, lo napamos bien con la salsa. Aparta del fuego y sírvelo acompañado de un puré de patatas, de unas patatas al horno, de un arroz blanco, de una ensalada, de cualquier cosa. Pero sí, no se te olvide un buen trozo de pan porque te aseguro que la salsa lo merece. Espero que te haya gustado esta receta y que te animes a prepararla en casa porque estoy segura que te va a gustar. Darte como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos y recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho, que si activas la campanita no te vas a perder ni un solo vídeo y que también puedes seguirnos en nuestra web y en las demás redes sociales. Nos vemos muy pronto en la siguiente receta. ¡Hasta luego!